Hola a todos y bienvenidos a Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia. Hoy les presentamos nuestro top 5 de los edificios más peculiares del mundo. Originalidad y diseño son las características de los que están en esta lista. En el puesto número 5, la Casa Cesta, en Estados Unidos. Parece una canasta de picnic de un gigante, pero en realidad es la fachada de una fábrica de cestas ubicada en Ohio. Y en el número 4, la Casa Danzante. Un gran deleite para los turistas de Praga, pues tiene una arquitectura que rompe con lo tradicional. También es conocida como la Casa del Borracho. Y en el número 3, la Casa Torcida en Polonia. Un edificio de estructuras curvas que da la impresión de que se está moviendo. Y en el número 2, House Attack. El edificio en el que queda el museo de arte más grande de Austria, que no llamaría tanto la atención si no tuviera una casa pegada en su techo. Es una de las piezas más importantes del arte contemporáneo. Y finalmente en el puesto número 1, Wonderworks. Esta casa al revés, ubicada en Estados Unidos, alberga en su interior exposiciones, atracciones que simulan los efectos de un terremoto y paredes para escalar. Y así termina Estoy al Día. Una mirada autónoma de la noticia.